Un integrante del partido de extrema derecha alternativa para Alemania fue apuñalado y herido el martes en la ciudad suroccidental de Mannheim. La víctima fue identificada como Heinrich Koch y es candidato en las elecciones municipales. El político habría sorprendido a alguien intentando arrancar un cartel electoral el martes por la noche y después de recriminarle su actitud y enfrentarse a esa persona fue atacado con un cúter. Posteriormente fue trasladado al hospital donde quedó ingresado con varios cortes que no han puesto en peligro su vida.